qué fue lo que me dijiste hola a todos cómo están espero que muy bien el día de hoy como pueden ver aquí en sus pantallas tenemos la figura de pal rock del street fighter de la colección hecha por sota toys y que como pueden ver aquí en sus pantallas así luce su empaque por enfrente pueden ver que cuenta con varios accesorios podemos ver que tiene esta imagen de él con los poderes demostrados en esta tabla podemos ver que la lateral dice round 3 porque viene siendo de la serie 3 aquí por este otro lado pueden ver que solamente se ve que tiene el logo del 15 aniversario por el cual se hicieron estas figuras y aquí por la parte trasera podemos observar la marca sota toys la extinta marca sota toys y podemos ver aquí a todos los personajes que conforman esta serie como pueden observar la mítica frase here come the new challengers y bueno vamos a sacar esta figura de su empaque vaya que este empaque ya está bastante amarillo por los años vamos a liberarlo de aquí un folleto vean la cajita completamente dorada este sí es un gold label vean este es el cartoncito que venía adentro del empaque protegiendo la parte frontal de esta manera con la figura bueno aquí les muestro el cartoncito protector que llevaba en la parte trasera del empaque bien que viene sujeto con todos los alambritos muy al estilo de toyvis y acá tenemos un pequeño folleto vamos a despegárselo quiero que vean que simplemente es un folleto esta hoja en realidad sólo tiene esta cara el otro lado está en blanco podemos ver que es un comercial a las demás figuras que la línea ha presentado por ejemplo podemos ver aquí otros personajes de diferentes series y diferentes películas liberemos al bal rock de aquí listo le hemos quitado las amarras y aquí pueden ver su cabeza extra su par de manos extras sin guantes pero vendados y así sacamos lo de este blister y ahora sí que tienen en pantalla a mike bison con todos sus accesorios así es no me equivoqué en realidad bal rock se llama mike bison o en bison como tú conoces al villano principal pues no el nombre fue pensado para este personaje y es que en japón aún se le sigue llamando mike bison como es porque este personaje fue inspirado en ya saben el famosísimo campeón de pesos pesados mike tyson al cual pues no le causó mucha gracia que hicieran un personaje de él para un videojuego y pues por sugerencia del mismo decidieron retirarle el nombre de mike bison a este personaje se lo cambiaron a vega y por eso a vega lo conoces con el nombre de bison pero en realidad no este viene siendo bison el otro es vega y al que tú conoces como vega pues en realidad es bal rock hicieron una revoltura enorme nada más para darle la satisfacción a tyson de que no iban a usar su nombre en un boxeador como este pues bueno aquí lo tienes también lo personal me gusta más decirle bison porque pues es el nombre original de este lado del charco pues ya no lo trajeron como bal rock y bueno si a ti te agrada vamos a decirle bal rock bison como se nos antoje durante el video como ya te lo había mostrado aquí puedes observar sus guantes están muy muy bonitos tiene todo este detalle en el esculpido como puedes observarlo se le pueden ver incluso las costuras el rostro me genera mucha curiosidad de saber si lo va a sacar ya da toys no tengo idea si va a superar este rostro que para mi gusto está súper bien logrado se ve hermoso el detalle vamos a cambiarle la cabeza y los guantes y uy 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 vean nada más que figurón por si no creías que se podía poner más loco si mira ese rostro totalmente desequilibrado me encanta muchísimo esa expresión aquí puedes ver cómo se le ven los guantes en el detalle del pintado de las uñas lo acabados y usados que están sus guantes me encanta mucho todo ese detalle vean de hecho su camisa está hecha jirones tiene muchos agujeros las botas por supuesto vean todo este súper detalle bueno por abajo está liso vemos el calzoncillo el abdomen de veras lo hicieron con mucho cariño y antes de comenzar con la revisión quiero que sepas que mike bison apareció por primera vez en el primer street fighter el de 1987 pero como puedes verlo aquí en pantalla así lucía él en el primer street fighter y desde allí para acá prácticamente ha aparecido en todos en uno que otro ha faltado y así es es un villano que está a la orden de vega o bison como tú lo conozcas y pues bueno es hora de ver sus articulaciones que quiero que veas que la cabeza la gira perfectamente puedes hacerlo ligeramente hacia los costados puedes hacer que mire poquito hacia hacia abajo y se detiene en esta parte prácticamente sólo es este movimiento vean el giro completo de su brazo en esta zona tenga mucho cuidado porque esta zona así está rígida no es plástico suave y se pueden lastimar el dedo vean que abre los brazos bastante así hacia el frente lo cierra todo esto nada más podemos ver que tiene este giro en el bíceps quiero que vean que tiene este doblez único en el codo y eso es todo lo que dobla vean nada más el grueso de esto es un personaje bastante imponente tiene este giro en la zona alta de su guante puede doblar los puños tanto así hacia adentro y tanto así hacia afuera del abdomen vemos que tiene este movimiento tanto así hacia abajo y tanto así hacia arriba puedes hacer que las piernas vayan de atrás hacia adelante sólo en esta posición tiene las piernas muy gruesas y de hecho acaban de ver que lo destapamos nuevecito y vean lo que les he comentado de conservar figuras muy viejas encerradas terminan por irse aflojando ya es naturaleza de la figura vean esta doble articulación en la rodilla la articulación de esferita nos puede servir para que gire de esta manera la pierna por completo como ya vieron puede abrir tanto así nada más hacia los lados podemos hacer que gire la bota por completo podemos hacer que baje su pie tanto así que lo eleve tanto así y si le ayudamos con los dedos pues miren tanto así lo levanta también regresamos a ver esta horrible división en esta zona que no sé en qué estaban pensando pero miren pues ya está hay que usarla podemos usarla y se gira bien pues bien amigos este boxeador norteamericano que alcanza un metro 98 según su base de datos podemos comprobar que es bastante alto en figura ya que casi alcanza los 18.3 centímetros de alto lo que es poquito más de 7 pulgadas miren cómo luce al lado de figuras de su misma línea aquí lo tienes con blanca también del street fighter y de este lado con t-hawk siento que las proporciones están muy bien cuidadas que te parece ahora comparado con riu de sh figures y por este otro lado con el nuevo riu de yada toys como puedes ver las proporciones son muy buenas bien aquí te lo presento con otros fighters de otros videojuegos de combate por un lado tienes a terry bogart de la marca sh figures y del otro lado a kazuya de la marca game dimensions aquí lo puedes ver ahora al lado de krillin hecho por 6 figuras y del otro lado con scorpion hecho por macparland toys y por último aquí lo puedes ver con longshot hecho por hasbro y con batman de mattel y bien amigos por mi parte esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo haya sido de tu agrado déjanos tu like y recuerda pues también puedes suscribirte para seguir recibiendo más contenido como este yo por mi parte me despido pásensela muy bien